La reina Leticia de España humilló a Camilla Parker de la siguiente manera. La reina Leticia de España sigue demostrando su gran estilo y seguridad en cada salida, y es que luego de la visita que el rey Carlos III del Reino Unido y su esposa Camilla Parker han hecho a Alemania, para reunirse con el presidente de ese país, la reina consorte se ha visto muy presionada por demostrar que ella es la monarca, derrochando mucha inseguridad y siendo completamente opacada por su homóloga española. En los últimos días, los reyes del Reino Unido hicieron su primer viaje oficial como monarcas al extranjero, específicamente a Alemania. Allí, se reunieron con el presidente de ese país europeo y hubo algo que llamó mucho la atención, los atuendos de Camilla. En la cena de honor, la reina consorte utilizó un diseño estampado junto con una tiara de nido de abeja de la casa Boucheron, conocida como tiara Grevid que perteneció a la fallecida reina Isabel II, junto con un collar de estilo Fringe y otras numerosas joyas. Los usuarios de las redes sociales, se dieron de cuenta de que Parker tenía la necesidad y se sentía muy forzada para hacerle saber a todo el mundo de que ella es la reina. Y fue allí, en donde surgió la comparación con la reina Leticia de España. Doña Leticia hizo el mismo viaje a Alemania con el rey Felipe VI en el mes de octubre del año pasado. Allí, lució un vestido rojo de Estella McCartney, con capa y silueta ceñida y en vez de tiara llevó puestos pendientes de rubíes y diamantes. Sin embargo, y pese a no llevar la corona, la reina Leticia se hizo sentir con su presencia. Y su estilo destacó masivamente, demostrando que ella, a diferencia de Camilla Parker, no necesitó usar corona ni una excesiva cantidad de joyas para hacerle saber al mundo que ella es la reina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.